¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La manifestación del pueblo, de las masas que se manifiestan, un acto de represión totalmente agresiva de parte del gobierno y de las fuerzas especiales. Bueno, eso ha sido una tónica ya del gobierno, no querer autorizar ninguna marcha, ningún movimiento social, ningún despertar ciudadanos. Creo que es consecuente con su pensamiento político y respecto a todo el movimiento que ha ocurrido durante el año pasado y este año. No esperaba menos tampoco de la Intendenta. Es que estamos en un sistema neoliberal donde no le interesa que las personas opinen, simplemente le interesa el lucro. Entonces siempre van a estar en contra de las manifestaciones. Nosotros queremos unirnos a las movilizaciones de los estudiantes porque creemos que el país se tiene que mover socialmente, todos. Si no estamos todos, no estamos ninguno. Esta marcha no se encuentra autorizada por la autoridad de la Administración. ¿Qué te pasa con la mujer, hermano? ¿Qué te pasa con la mujer, hermano? ¿Qué te pasa con la mujer? ¿Qué te pasa con la mujer? ¿Qué te pasa con la mujer? ¡Gracias!